Eso es lo que se llama una pieza. Y Bulín dice que brínqualo. Sáltalo. Escójalo. Agárralo. Tu sabes que a Bulín se parecía al Shrek, el de los muñequitos. Si, es verdad. Y el de Fiona. Con la barriga. Con la barrigasa y los bracitos. Ay, mira. Mi amor, tu viste el video que está viral en las redes. Ah, pero mira. Mira, mira. Eso es en el programa de Georgie adentro. Mira, adentro. En el estudio, mira. Ah, si. Mira, cuando está entregando un televisor. Entregando un televisor ahí. Eso es adentro. Ahora mira las cámaras de afuera. ¿Alguien ha hecho? ¿Cuántos golpes? ¿Y esos amas que yo ni tú es eso? Ese Georgie quitándole el televisor al que se lo dio adentro. Si. Pero él lo da adentro y lo quita afuera. Ese televisor estaba desde que él estaba en Telecentro ahí en Agua. Si, el mismo televisor. Ay, mi madre. Pero, ¿qué? Cuando tú ves que el arroz de Georgie cogió... El saco de arroz que él tenía en Telecentro cogió piogando. Sí. Pobre Georgie. No, pero él es buena gente. Él es muy buena gente. Georgie resuelve. Georgie castiga a mi amigo, mi amigo, mi amigo. Ay, sí. Ay, pero mira, estoy de verdad, estoy triste. Un problema ahí. ¿Qué te pasa, mijo? Ay, mi papá que me echó un boche ahí. ¿Que tu papá te echó un boche? Sí, ahí sí. Pero ven acá, una pregunta. ¿Y cuántos años que tiene tu papá? Mi papá tiene... Ah, él cumplió hace como diez años, dejamos de celebrar en los cumpleaños. Ah, sí. Porque ya las velas no caían en el bicocho, porque él tenía ciento setenta y cinco años. Ay, mi madre. Ay, sí, ahí sí. Pero ven aquí, ¿por qué fue que te echó el moche el hombre? Porque yo me puse de malteado con mi abuelo. Sí, te siento ahí. Es mi abuelo. Sí, tú sabes que la familia es mi protagonista, ellos no mueren. Sí, sí. Mira, y tú estabas en el médico esta mañana. Ay, sí, tú. Estabas en el médico ahí. Tú sabes que yo estaba hablando con el médico y yo le dije, le expliqué mis problemas, pero tú sabes que tengo problemas de asma. Sí, tú tienes problemas de asma. Y yo le dije, mire, doctor, ¿ustedes saben una cosa? Yo tengo un problema muy fuerte porque es que cuando yo camino mucho me sofoco y no puedo respirar. Ay, sí. Ay, sí. ¿Y qué te dijo que tomara? Que tomara un taxi. ¡Eso viene el taxi! Así no podemos. ¡No! 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 Llegó el show de la comedia. ¡No! ¡No, no! Lo que veo ahí. Tú llegaste aquí. No tengo aquí, no tengo aquí, no tengo aquí. ¡Pase! ¿Quién es? ¡Ay, hola, Piri! ¿Cómo está usted? Bien, ¿cuánto tiempo, Piri? Mucho tiempo, sí, pasé por aquí, mire, para decirle que vamos a cerrar el colmado, porque usted sabe que estamos en toque de queda y hoy es sábado. ¡Ay, sí, ya! Entonces, vamos a cerrar. Cualquier cosa. Bueno, si usted quiere que se lo abra, yo se lo abro también. Pero eso ya es cuestión, si usted desea. ¡A mí, ajá! ¿Ya vamos a cerrar? Sí, nada más pase a decirle lo que le estoy diciendo. ¡También, Piri! ¡Ay, Dios, Piri! ¿Usted está...? ¡Me le damos un abrazo, Piri! Lo que pasa es que teníamos mucho tiempo sin penos, ¿verdad? Sí, sí. ¡Ay, el diablo! ¡Ay, Piri! Sí, mira, ya, déjeme dejarla, que tengo que ir a hacer la compra del colmado para mañana. Usted sabe que tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir para el mercado, comprar todas las cuestiones. Lo viven en las cuestiones. Sí, la compra de la semana usted sabe. Así que se me cuida. ¡Ah, está bien! ¡Ya! ¡Baldito lío! ¿Qué le pasa, mi señora? ¿Qué le pasa, Dios? Bueno, mire, antes de yo decirle mi problemita, yo quisiera saber cuáles son sus intenciones conmigo, mire. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Mis intenciones conmigo. ¿Mi intención es con usted? ¿Usted ha visto cómo se ponen los colmados ahora que la gente prohibieron? ¿Usted sabe el tumulto de gente? Sí, sí. Pero es que usted sabe que los colmados en los barrios se llenan de gente. ¡Ay, en mi casa! ¿Por mi casa se llenan? ¿Se llenan de gente? Sí, sí, siempre. ¿Usted ha visto cuando llega la policía, qué pasa? Se queda lleno, igualito. ¿Y cuando se tira el loco con negro? ¡Ay, Sebastián! Eso quiero yo con usted. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Piri, mire. Lo que pasa fue que me metí en un problema, Piri. Sí, Piri. Mire, es que yo cogí una clase de guitarra. ¿Con Joséma Rodríguez también? ¡No, no, 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 no! ¡Sema! ¡Sema está dando clases desde el top! ¡No! Entonces yo aprendí a tocar guitarra. Pero, ajá, que yo voy a tocar si no tengo guitarra. Pero si no tiene, compré una doña porque no es fácil. Compré la guitarra y ya. ¡Ay! ¿Con qué dinero? ¡Ay! ¿Qué dinero, Piri? Diablo. Es que yo no tengo dinero, Piri, para comprar la guitarra. ¿Usted no tiene? ¡No! ¡De verdad lo tengo! ¿Y cuánto cuesta la guitarra? ¡Como tres mil pesos! ¡Qué diablo! La guitarra ya actualizando, ¿eh? La guitarra ya actualizando cuando hay el kilín, kililín que usted va a comprar. Esa es la más barata. Bueno. Se fueron a pedir que los platanos y el arroz. No habrá ni platano ni arroz que colmado esta semana. Porque yo voy a tener que darlo para una maldita guitarra. Porque ¿quién me manda? Ahí tiene la guitarra. ¡Ay, gracias, Piri! Sí, ya usted sabe. Y si usted no tiene quien se la toque, yo se la toco. ¿Usted sabe? Sí. ¿O yo le enseño? ¿Usted me enseña? Claro, porque yo cogí clase para eso. Bueno. Hasta vi el Piri, ¿no? Sí, sí, sí. Pues déjeme, déjeme darle ahora. Se fue, se jodí en los cuartos de los platos. ¡Piri! 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 Pero ya usted no tocó, ya no cómo va a comprar la guitarra. ¿Cuál es el problema ahora? ¡Me manda la tambora, Piri! ¡Ah, pero es una orqueta con una boleta! Sí, yo voy a comprar una orqueta, entonces... ¡Ah! ¡Diablo! Y la tambora, entonces, ¿con qué la compro si yo no tengo dinero, Piri? ¡Es que yo necesito el dinero para esa orqueta, Piri! ¡Diablo! 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 Doña, está bien. ¿Cuánto cuesta la tambora? ¡Cuatro mil pesos! ¡El diablo! Pero esa tambora está hecha como un cuero del lepetichato, güey. ¡Diablo! Yo no sé si es uno de esos que no sale bueno. ¿Y qué cuero de diablos que tiene esa tambora? ¡Sale bueno eso! ¡Ya! ¡No necesito el dinero! ¡Esta semana no habrá pollo en el colmado! ¡Ahí tiene los cuartos de la tambora! ¡Gracias, Piri! ¡Ahí tiene los cuartos de los cuartos de la tambora! ¡No está bien, no hay problema, no hay problema! ¡Yo no sé por qué el mismo diablo no me lleva! ¡Ay, Piri! ¡Piri! ¡Piri! Pero dígame ahora, ¿qué es lo que le pasa, amigo? ¿Qué le pasa? ¡La maraquita, Piri! ¡La maraca! ¡Necesito dos maracas! ¡Yo tengo dos! ¡No suena! ¡No suena! ¡Bueno, no suena! ¡Ay, pues yo quiero de las que suelen, Piri! ¡Yo necesito esas maracas, Piri! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡No suena! ¡Tengo el dinero para... ¡Ah, pues vamos! ¡Vamos! ¡Ay, gracias, Piri! ¡Gracias, pues! ¡Ven acá! ¡Ay, espérate, mi amor! ¡Sí, sí, sí, Piri! ¡Mire! Le di lo de la guitarra, se jodí en los platos. Le di lo de la tambora, se jodió el salame. Le di lo de la maraca, se jodió eso. Y entró el maldito blanquito y se jodió Piri. ¡Qué amable! 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 Papá Manana Hartle Larsen Basen Papá Manana Donde